audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto VIII, Capítulo XII La encarnación Mohini Murti confunde al Señor Shiva Este capítulo explica que el Señor Shiva, al ver a la hermosa encarnación Mohini Murti de la suprema personalidad de Dios, quedó confundido, aunque más tarde recobró el buen juicio. Cuando escuchó acerca de los pasatiempos que la suprema personalidad de Dios, Hari, había realizado en la forma de una atractiva mujer, el Señor Shiva montó en su toro y fue a ver al Señor. Acompañado por su esposa, Oma, y por sus sirvientes, los Butagana, los fantasmas, llegó a los pies del loto del Señor. El Señor Shiva ofreció reverencias al Señor Supremo, que es el Señor Omnipresente, la forma universal. El controlador supremo de la creación, la superalma, el lugar de reposo de todos y la causa de todas las causas, completamente independiente. De esa forma, oró ofreciendo descripciones verdaderas del Señor. A continuación, expresó su deseo, la suprema personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos, satisfizó el deseo de su devoto, el Señor Shiva, expandiendo su energía y manifestándose en la forma de una mujer muy hermosa y atractiva. Al ver aquella forma, hasta el Señor Shiva quedó cautivado. Más tarde, por la gracia del Señor, pudo dominarse. Esto demuestra que la energía externa del Señor es tan poderosa, que todos los que viven en el mundo material se ven cautivados por la forma de la mujer. Sin embargo, por la gracia de la suprema personalidad de Dios, la influencia de Maya también puede superarse. La prueba de esto la tenemos en el Señor Shiva, el devoto más elevado del Señor. Al principio, quedó cautivado, pero más tarde, por la gracia del Señor, pudo contenerse. En relación con esto, se declara que sólo el devoto puro puede conservar el dominio de sí mismo ante el atractivo aspecto de Maya. Pero la entidad viviente común, tan pronto como queda atrapada por el aspecto externo de Maya, ya no puede superarlo. Después de obtener el favor del Señor Supremo, el Señor Shiva, acompañado por su esposa, Bhavani, y por su séquito de fantasmas, caminó dando vueltas alrededor del Señor. Luego partió hacia su propia morada. Sukhadeh Agoswami concluye el capítulo, explicando las cualidades trascendentales de Utamasloka, la suprema personalidad de Dios, y declarando que hay nueve clases de servicio devocional, mediante las cuales se puede glorificar al Señor, que comienzan con Sravanam Kirtan. Sukhadeh Agoswami dijo, Adoptando una forma de mujer, la suprema personalidad de Dios, Hari, cautivó a los demonios y permitió a los semidioses beber el néctar. Cuando supo de estos pasatiempos, el Señor Shiva, que viajaba montado en un toro, fue al lugar en que reside Madhusudan, el Señor. Acompañado por su esposa, Uma, y rodeado de su séquito de fantasmas, partió para ver la forma del Señor como mujer. La suprema personalidad de Dios dio la bienvenida al Señor Shiva y a Uma con gran respeto. El Señor Shiva, después de recibir un cómodo asiento, ofreció al Señor la debida adoración y con una sonrisa dijo lo siguiente. El Señor Mahadeva dijo, De ti, la suprema personalidad de Dios, viene lo manifestado y lo no manifestado, el ego falso y el comienzo, el mantenimiento y la aniquilación de la manifestación cósmica. Sin embargo, tú eres la verdad absoluta, el alma espiritual absoluta suprema, el Brahman supremo, y debido a ello, en ti no existen cambios como el nacimiento, la muerte y el sostenimiento. Los devotos puros y las grandes personas santas que desean alcanzar el objetivo más elevado de la vida y que están completamente libres de todos los deseos materiales de complacencia sensorial, se ocupan constantemente en el trascendental servicio de tus pies de loto. Mi Señor, tú eres el Brahman supremo, completo en todo, eres plenamente espiritual, y por ello eres eterno, estás libre de las modalidades materiales de la naturaleza y lleno de bienaventuranza trascendental. En verdad, en ti, la lamentación no tiene razón de ser. Tú eres la causa suprema, la causa de todas las causas, y por lo tanto, nada puede existir sin ti. Sin embargo, en nuestra relación, como causa y efecto, somos diferentes de ti, pues en un sentido, la causa y el efecto son diferentes. Tú eres la causa original de la creación, la manifestación y la aniquilación, y concedes bendiciones a todas las entidades vivientes. Todo el mundo depende de ti para los resultados de sus actividades, pero tú siempre eres independiente. Mi querido Señor, solamente tu señoría es la causa y el efecto. Por esa razón, aunque pareces ser dos, eres uno, eres el uno absoluto. Del mismo modo, que no hay diferencia entre el oro de una alhaja y el oro de una mina, tampoco hay diferencia entre la causa y el efecto. Ambas cosas son una sola. Si la gente inventa diferencias y dualidades, se debe tan solo a la ignorancia. Tú estás libre de la contaminación material. Además, todo el cosmos es un efecto de tus cualidades trascendentales, pues tú eres tu causa y no puede existir sin ti. Por eso, el concepto de que el brahman es verdadero y el mundo es falso, no puede sostenerse. Los estudiosos impersonalistas del Vedanta te consideran el brahman impersonal. Otros, los filósofos mimamsakas, te consideran la religión. Para los filósofos sankyas, eres la persona trascendental, y estás y está más allá de Prakriti y de Purusha, y que controla incluso a los semidioses. Los seguidores de las normas de servicio devocional, los pancharatras, aprecian que estás dotado de nueve potencias. Y para los filósofos patánjalas, que siguen a patánjal y muni, eres la personalidad de Dios, suprema e independiente, que no tiene igual ni superior. Oh, mi señor, yo que soy considerado el mejor de los semidioses, y el señor Brahma y los grandes Rishis, al frente de los cuales está Marishi, hemos nacido de la modalidad de la bondad. Sin embargo, a nosotros nos confunde tu energía ilusoria, y no podemos entender qué es esta creación. ¿Qué puede decirse entonces de otros, como los demonios y los seres humanos, que a diferencia de nosotros se encuentran bajo la influencia de las modalidades más bajas de la naturaleza material, Rayaguna y Tamaguna? ¿Cómo podrán conocerte? Mi señor, tú eres la personificación del conocimiento supremo, tú lo sabes todo acerca del comienzo, el mantenimiento y la aniquilación de esta creación, y conoces todos los esfuerzos de las entidades vivientes, que las llevan o bien a complicarse en el mundo material, o bien a liberarse de él. Del mismo modo que el aire entra en el vasto cielo, y en los cuerpos de todas las entidades móviles e inmóviles, tú estás en todas partes, y por lo tanto, eres el conocedor de todo. Mi señor, yo te he visto manifestar toda clase de encarnaciones por medio de tus cualidades trascendentales, y ahora, que has aparecido como una joven muy hermosa, tengo el deseo de ver esa forma de tu señoría. Mi señor, hemos venido aquí con el deseo de ver la forma de tu señoría, la forma que tu señoría mostró a los demonios para cautivarles por completo, y de esa forma permitir a los emidioses beber el néctar. Entonces, estoy muy deseoso de ver esa forma. Sukadeva Goswami dijo, ante el ruego del señor Shiva, que llevaba un tridente en la mano, el señor Vishnu sonrió con gravedad, y le contestó con las siguientes palabras. La suprema personalidad de Dios dijo, cuando los demonios robaron la vasija de néctar, yo adopté la forma de una hermosa mujer para confundirles, y engañándoles directamente, a actuar en favor de los semidioses. Oh, el mejor de los semidioses, ahora voy a mostrarte esa forma mía que tanto aprecian las personas lujuriosas. Puesto que quieres verla, la revelaré en tu presencia. Sukadeva Goswami continuó. Inmediatamente después de decir estas palabras, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, desapareció. El señor Shiva permaneció allí en compañía de Uma, buscándole con la mirada por los alrededores. Entonces, en un hermoso bosque de las proximidades, lleno de árboles de hojas rojizas y toda clase de flores, el señor Shiva ve una hermosa mujer que jugaba con una pelota. Un sal y brillante le cubría las caderas, ceñidas con un cinturón. Cayendo y botando de nuevo, los movimientos de la pelota con que jugaba se reflejaban en sus senos, que también temblaban. Su cintura parecía a punto de quebrarse a cada instante con el peso de sus senos y de los pesados collares de flores que llevaba. Mientras usaba espías rojizos como el coral, se movían ligeros de un lugar a otro. Unos ojos grandes, hermosos e inquietos, que seguían los movimientos de la pelota que su mano botaba una y otra vez, adornaban la cara de la mujer. En sus orejas resplandecían dos pendientes como reflejos azulados que embellecían sus brillantes mejillas. Con el cabello suelto sobre el rostro, resultaba todavía más hermosa. Mientras jugaba con la pelota, el sari que le cubría el cuerpo se aflojó y se le soltó el cabello. Al mismo tiempo que trataba de recogerse el cabello con su hermosa mano izquierda, con la derecha seguía jugando a botar la pelota. Esto resultaba tan atractivo, de esta forma, que de esta forma, el Señor Supremo cautivó a todos los seres mediante su potencia interna. Mientras el Señor Shiva observaba a la hermosa mujer que jugaba con la pelota, ella a veces le lanzaba una mirada y una sonrisa tímida y pudorosa. Contemplando a la hermosa mujer, que a su vez le miraba a él, el Señor Shiva se olvidó tanto de sí mismo como de Uma, su hermosísima esposa, así como de la proximidad de sus acompañantes. Cuando la pelota se le escapó de las manos, yendo a parar a una cierta distancia, la mujer salió tras ella. Mientras el Señor Shiva observaba esas actividades, una brisa se llevó de pronto el finosari y el cinturón que la cubrían. Entonces, el Señor Shiva vio las hermosas formas del cuerpo de la mujer, y la hermosa mujer también le miró a él. Así, pensando que ella se sentía atraída por él, el Señor Shiva sintió una intensa atracción por ella. El Señor Shiva, privado de su buen juicio por los deseos de disfrutar con aquella mujer, enloqueció por ella, de tal forma que, a pesar de la presencia de Babani, no dudó en acercársele. La hermosa mujer estaba ya desnuda, y cuando vio al Señor Shiva venir hacia ella, sintió muchísima vergüenza. Sin dejar de sonreír, se ocultó entre los árboles, pero sin detenerse en ningún lugar. Con los sentidos agitados, víctima de los deseos de disfrute, el Señor Shiva comenzó a perseguirla, como un elefante en celo que persigue a una elefanta. Persiguiendo la gran velocidad, el Señor Shiva la atrapó del cabello y la atrajo hacia sí. Pese a que ella se resistía, el Señor Shiva la estrechó entre sus brazos. Abrazada por el Señor Shiva como una elefanta abrazada por un elefante macho, la mujer, que llevaba el cabello suelto, se retorcía entre sus brazos como una serpiente. Oh rey, aquella mujer de caderas grandes y bien formadas, era una mujer de Yogamaya, manifestada por la suprema personalidad de Dios. De alguna forma, logró liberarse del apasionado abrazo del Señor Shiva y salió corriendo. Perseguido por los deseos lujuriosos, como si un enemigo le acosase, el Señor Shiva siguió los pasos del Señor Vishnu, que actuaba de un modo muy maravilloso y había adoptado la forma de Mojini. Tal como un elefante macho enloquece persiguiendo una hembra en celo, el Señor Shiva siguió a la hermosa mujer hasta eyacular semen, aunque su semen nunca fluye en vano. Oh rey, por toda la superficie del globo, allí donde cayó el semen de esta gran personalidad, el Señor Shiva, más tarde aparecieron minas de oro y plata. Siguiendo a Mojini, el Señor Shiva fue por todas partes, por las orillas de ríos y lagos, por las cercanías de las montañas, bosques y jardines y por los lugares en que vivían grandes sabios. Oh Maharaj Pariksit, el mejor de los reyes, Cuando el Señor Shiva hubo eyaculado por completo, pudo ver que él mismo había sido víctima de la ilusión creada por la suprema personalidad de Dios. Entonces, se contuvo para no dejarse influenciar más por Maya. Fue entonces cuando el Señor Shiva pudo comprender su posición en relación con la suprema personalidad de Dios, que posee limitadas potencias. Al entender las cosas de esa forma, la maravillosa influencia que el Señor Vishnu había ejercido sobre él, no le parecía sorprendente. Al ver que el Señor Shiva no estaba agitado ni avergonzado, el Señor Vishnu, Madhusudá, se sintió muy complacido. Tras adoptar de nuevo su forma original, dijo lo siguiente. La suprema personalidad de Dios, dijo, Oh tú, el mejor de los semidioses, en virtud de mi potencia, he adoptado una forma de mujer y te he hecho pasar enormes angustias. Sin embargo, permaneces estable en tu posición. Por ello, te deseo toda buena fortuna. Mi querido Señor Sambo, en este mundo material, ¿quién, excepto tú, puede superar mi energía ilusoria? Por lo general, la gente está pegada al disfrute de los sentidos y vencida por su influencia. En verdad, para ellos, la influencia de la naturaleza material es muy difícil de superar. La energía material, es decir, la energía externa, maya, que colabora conmigo en la creación y se manifiesta en las tres modalidades de la naturaleza, nunca más podrá confundirte. Sukadeva Goswami dijo, Oh rey, después de escuchar estas alabanzas de la suprema personalidad de Dios, que lleva en su pecho la marca Srivatsa, el señor Shiva caminó dando vueltas alrededor de él, y tras pedirle permiso, regresó a su morada, Kailas, con todo su séquito. Oh descendiente de Bharata Maharaj, el señor Shiva, lleno de júbilo, se dirigió entonces a su esposa Bhavani, a quien todas las autoridades consideran la potencia del señor Vishnu. El señor Shiva dijo, Oh diosa, ahora has visto la energía ilusoria de la suprema personalidad de Dios, que es el innaciente y el amo de todos. Incluso yo, que soy una de las principales expansiones de su señoría, he sido víctima de la ilusión por influencia de su energía. ¿Qué decir entonces de otros que dependen de maya por completo? Cuando después de mil años puse fin a mis prácticas de yoga místico, me preguntaste en quién estaba meditando. Ahora has podido ver a esa persona suprema, a quien el tiempo no puede afectar, y a quien los Vedas no pueden entender. Sukadevago Swami dijo, Mi querido rey, la persona que sostuvo sobre su espalda la gran montaña, para batir el océano de leche es la misma suprema personalidad de Dios que recibe el nombre de Sangadamba. Te he hablado así de su poder. El esfuerzo de aquel que escucha o narra constantemente esta historia acerca de cómo fue batido el océano de leche nunca será en vano. En verdad, el canto de las glorias de la suprema personalidad de Dios es la única manera de acabar con todos los sufrimientos del mundo material. La suprema personalidad de Dios adoptó la forma de una mujer joven y de ese modo confundó a los demonios y repartió entre sus devotos, los semilloses, el néctar que se produjo al batir el océano de leche. Ofrezco respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios que siempre satisface los deseos de sus devotos.